Voy a hacer prueba de grabación Prueba, 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 probando, probando 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 El Reaper no me escucha El Reaper, el Reaper no me escucha Señoras y señores, así que yo le puedo decir Al Reaper le gustan Los picos Aló Reaper, aló, buena tarde, aló, aló Aló, buena tarde, aló, River, aló Aló, 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 aló Aló, 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 aló Aló, 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 aló Aló, 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 aló Mario Angel 26, aló Reaper HW, aló Monox El Gamer, aló Aló Munix, ahí, ahí, eh Aló, 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 aló Aló, 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 aló Buena tarde, buena tarde, buena tarde Aló, aló Por fin Puta la wea Ya era hora Jack Jack He estado ocupado Espérate, what? No me puedo mover Un momento No has muerto Siiii Estoy Estoy de pie Al fin ha llegado tu barco metafórico Te estoy viendo Ahí están Buena Yo estoy mirando Oye, son enanitos Son enanitos Susurro bajo, what? O si acaso hubiesen existido Tengo algo para ti Tienen Tienen algo para nosotros Wow, shit Ay, ¿por qué siempre jugué en español, tío? ¿Por qué se dió retida? Oye, que es un bajito, güey Espera, espera Espera, espera Tengo entendido que yo puedo Darle Espera Me dio zoom No se mueven Te lo explicaré todo enseguida Pero recuerda Si sigues con vida es por algo MLG, vamos cabrón Espera Maríangel, recoge esto que voy a botar Ya Ya, ahora si Ah, oye, si Bienvenidos 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 a un nuevo capítulo MLG MLG XD LOL GG Bienvenidos 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 a un nuevo capítulo Nuevo capítulo de FDS Fin de semana gratis por Steam Acá, acá, acá Te estoy viendo Estoy viendo Ah, jajajaja MLG XD Ah, jajajaja Ya, vamos Vamos a ver Un buen rato esta hueá Uuuuuh Está abierto Un poco de seguridad adicional Hay que mantener el rey a nuestro Pero River Pero River Ya, vamos, vamos Está abierto Está abierto Está abierto Está abierto Vamos Uuuuuh 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 Chuja, no vamos a pasar Uuuuuh 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 Uuuuh Uuuuuh 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 Aquí todo lo que mata, bandidos, buscadores de la cámara, unidades claptra Si parezco entusiasmado es porque este es el tono de golpe determinado que me pusieron los programadores En realidad estoy muy deprimido Yo tengo esto A ver, las criaturas que hay por aquí son peligrosas Es como una super escopeta No es más que un diseño llamado rastrandillos Oh, hello Ahí está Ahí sí MLG ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, shit Puta, espérate, necesito más distancia Oh, me dio zoom Shit Tengo mucho zoom Listo, corta MLG Oh, no, agarré una pistola, nager Por mucho que quieras holgarme el cráneo con tus zarpas es mejor dejar la cirugía óptica en manos de profesionales Blablablablablabla, espérate, a ver No, ya Y no, ya Y... Levelear aquí, canjear código Daño golpe crítico Daño golpe crítico Oh, vamos Cadencia de fuego Listo Ahora sí Capitán Flint Capitán Flint Sigo ofreciendo una recompensa por Roland Sigo ofreciendo una recompensa por Roland Asesino de masas y líder de los invasores carasinos Yo, yo lo oscuro Oh, ¿cómo subiste? ¿Cómo subiste? Sabía que caber lo que traía en la zona Si es esa voz como una y carne Eh... Los manos del mismo cargador ¡Jaaaaaah! ¡Jaaaah! ¡Jaaaaah! ¡Jaaaaaah! ¡Jajaja! Pero... ¡Jaja! ¡Jaja Es como si mis neuronas se suicidan una a una Mejor soy bollo ¡Jaja! 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 ¡Oh, encantado de conocerte! ¡Me llamo Sir. ¡Jaja! 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 Oh, gracias Entregale el ojo Buena Ahora solo hay que conectar Oh, Dark Doctor Buena, Doctor Buena, Doctor Buena Oh, la wea Oh, que chucha ¿Qué está pasando aquí? Sir, Sir Hammerlock O como te llames Oh, la wea Lola, 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 lola Morí Oh, fuck Esto está aquí Está weando, está looteando Acá hay money No Lol, 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 lol Grabación ¿Y dónde estáis? Tú me explicas por qué parece que le has dado un calentamiento a una alejadora Y yo os dejo libros a todos Mi marido me regaló un anillo de pocos de Skag Que desperdició la verdad Estudicida en el hombre Oh, vaya, pues Lo siento mucho ¿Dónde está tu marido? Muerto ¿De qué se te ríes? Pero menos ahora ya tenéis algo único Es que yo le disparé más arriba Quedó todo grabado para la posteridad Puta, la wea Reloading ¿Y podés pedir combo, weón? Pfff Aaaaaaah Y ahí le chuntee Oh, esto es loooook Loco, loco, acelerado Wait for mii Denle subre si me están disparando Corta Cuéntame, cuéntame Ahí está el ascensor No, no, Michael Ah, claro, es verdad La unidad de distribución de refugio se dio ¿Qué? ¿Qué? Yo te revivo Yo te revivo Yo te revivo Yo te revivo Mejor que no quede revivir el busco Encachando Consigue un fusible nuevo para... No, no, no No, 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 no Chucha, chucha Ah, ah, que wea Ah Y el ascensor Ah, no Hay que reparar el ascensor Sí, poseo Vígate Vamos Verde las instrucciones ¿Cómo se hacía esto? ¿A dónde está el fusible? Para allá Para allá Vamos, cabro Hay que encontrar el fusible Oh, la wea Oh, shit Oh, shit Oh, shit Nigga ¿Quién es la wea? ¿Un enano? Vamos ¡Se van dos aos! ¡Abúna este! MLG, loco ¡Uy! ¡Enano, culiao! Cuidado, granato ¡No! ¡No! ¡No, amigui! Voy Voy ¡Espera, que te ayudo! ¡No, amigui! ¡No, amigui! ¡No, amigui! Puta, la wea No puedo disparar Cuando te reí O más encima ¡Pura, peramor! ¡Ahí tiré la torreta! Amigos, para siempre Achievement ¡Wii! Oh, oh Money, 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 money ¿De verdad? Oh, ahí está ¡Echufa ese fusible Del cuadro eléctrico De Brusca Y podré subir ¿Qué onda se me cagaban Las municiones pasadas? No sé No sé qué dice Loca, acá hay escudos Aquí, en el baño, hay escudos Venga, cabro Venga, cabro ¡No sabía que fue ser mi cumpleo ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Oh, más tipos! ¡Están saliendo más tipos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Chet! uno ni el segundo Oh, shit! Jajaja Déjalo aquí, déjalo aquí No te mueves, no te mueves! No, espérate! Deja de ir a salvar a mi amigo Ahí sí, uff ¿Tanto frío? MLG Arriba por loco BOOM Corta ¿Qué pasa? Mira, mira Mira, mira Pon atención Puta, me quitaron el loot ¿Qué? La tiro Puta Puta, que no entendí Esta pistola Como que se multiplica Cuando se le acaban las balas La tiro como una granada Pégate OP 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 Ah, explotan una granada al recargar Ah, sí, aquí encontré una también Kichuri Mira que en el baño hay escudos Tomen escudos, cabro ¿Quién grita? ¿Quién grita? Los pájaros Oh no Hoooo Hoooo Loco Terrible MLG Sniper Me los piteo Me los piteo Incluso con lag ¿Qué? 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 Has puesto en marcha el ascensor, ¿verdad? ¡Estupendo! Ahora sube hasta el refugio y compra un escudo Esto era antes un centro importante de la resistencia Claro, escudo bros, encontramos escudo gratis Un centro de Hyperion y huyeron a Sanctuary Si, nos quiere hacer gastar plata ¿Qué tal? No, no, no Chao, chao Chao, Reaper No, espérenme ¿Qué tal? Yo te bajo el puente O sea, el ascensor Bien hecho Y ahora vuelve al Ayer Sner Que vamos a ver si te sacamos de este carambalo gigante ¡Curación aquí! Nom 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 Cambiar emisora ¿Para todo esto? ¿Dónde está la acción? Acá, acá pues, acá Abajo, ahí Y la palanca está Ahí donde hubo la explosión está Está ahí subiendo la hueá Pfff No, 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 no. No, 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 no.